El día de hoy mi reflexión viene en torno al tema haitiano. Seguimos con uno de los casos que genera mucha preocupación y es que de todas, de manera pasiva y activa, el presidente de la República, Luisa Binader, ha hablado a la comunidad internacional que venga en intervención para el país, que venga y que la comunidad no nos dejen solos con el problema haitiano. Ayer se hablaba en esta mesa de que ya son más de 77 las bandas que se manifiestan a lo largo de Puerto Príncipe y de todo el territorio haitiano tratando de gobernar ciertos puntos dentro de este territorio. Llamaba la atención, lo ha dicho por pasivo y por activo, el presidente se reunió incluso con otros homólogos suyos en la reunión de la ONU para hablar de la situación haitiana. hemos visto cómo los haitianos han salido desde su territorio por la situación tan difícil que les ha tocado vivir, por el control de estas bandas, por el control de estas gangas, que le da temor salir a la calle. Sin embargo, hemos visto que teníamos esperanza en que la comunidad internacional iba a poder hacer algo. Hemos tenido siempre esa mirada en que iban a poder intervenir en Haití. Realmente en Haití no existen autoridades que puedan controlar actualmente la delincuencia que vive en sus calles, el temor que tienen sus ciudadanos, los desplazamientos que han tenido los últimos días. más de 20.000 personas por este control de personas armadas, con este control de las gangas, que son los que marcan la agenda diaria en Haití. No hay nadie que pueda tener el deseo de poder intervenir, porque realmente la situación es muy peligrosa, muy peligrosa, tanto para los que viven allá como los que están en otros países viendo la situación haitiana. En este caso, nuestra más grande esperanza era tener Estados Unidos su intervención y ayer se pronunciaba el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico Todd Robinson que decía que ellos habían donado 60 vehículos para la policía haitiana para que pudieran intervenir, pero que la comunidad internacional no se va a hacer cargo de la situación haitiana, que son los mismos haitianos que van a tener que enfrentar la situación en la que les ha tocado vivir y los retos que tienen por delante. Ellos también facilitaron 200 equipos de protección, pero esto no va a ser suficiente. Dicen que esto es para que ellos no van a llevar a tropas para Haití, ni tampoco van a venir a República Dominicana desde donde podrían traer tropas y de aquí trasladarlo hacia la zona haitiana. No, no es así que se va a dar. No podemos pensar en ello porque ellos no van a intervenir. Sí, están dando seguimiento. Dijo que fuera del grupo de los del FBI que están allá, ellos están buscando sus 17 nacionales que tienen ya unas tres semanas secuestrados. Están secuestrados desde el pasado 16 de octubre. Hay mucho temor. Hay mucho temor de los haitianos, pero también hay mucho temor de los dominicanos. Hay mucho temor por parte del presidente de la República. Hay mucho temor por parte de la comunidad que no quiere que emigren más ciudadanos haitianos a sus países. Hay mucho temor a nivel general porque estamos nosotros, que somos los hermanos siameses de este país, y la inseguridad de ellos nos afecta a nosotros. La inseguridad de lo que viven y toda la situación de tristeza para niños, para mujeres, para ancianos, para personas vulnerables, nos toca de corazón. Nos toca de esa situación también. Pero está la imposibilidad de tener un control sobre la delincuencia que existe allá. Y nosotros aquí estamos padeciendo del temor de qué sucede si en nuestras fronteras podrían cruzar estas personas y tomar parte, porque no crean que no existe ese temor. Las autoridades han tratado de reforzar la frontera, pero si la comunidad internacional da la espalda a la República Dominicana y Haití, ¿quién podrá defendernos? Esa es una pregunta. Porque en la frontera, por mucho que haya nuestros militares, no sabemos el tipo de armas que tienen. Y son bandas, y consiguen, y tienen armamento suficiente. Entonces, eso nos tiene que llamar a reflexión. Esto nos llama. Si la comunidad internacional no le importa a República Dominicana y Haití, nosotros estamos feos para la foto, como decía normalmente ese refrán. Porque cómo vamos a poder defendernos. Cómo vamos a poder ayudarles. Más de lo que ya hemos hecho. Esta es una situación que esperemos en Dios se pueda encontrar luz al final del camino. Pero nosotros no necesitamos que la comunidad internacional que pudiese ayudar, que pudiese intervenir de la espalda. Porque República Dominicana tiene sus propios problemas, a los cuales estamos haciendo frente. Y no podemos hacernos cargo de todo lo que está sucediendo en Haití. Hasta aquí mi reflexión del día de hoy.